Trompetas mi alma volará Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Aleluya Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Quieres sentir el Espíritu manifestado Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado Alábalo con las manos, con los pies y con la boca Alábalo con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Vamos, se llegó el tiempo de adoración al Señor y alabanza Hoy no es tiempo de llorar Hoy no es tiempo de gemir, hoy es tiempo de gozar A ver, vamos a celebrar lo que él ya hizo Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es El gozo del Señor, mi fuerza es Si tienes ese gozo del Señor, mi fuerza es Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Dígalo Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Vamos a decirlo Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación, sí, se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Dios va a estar en Él Dios va a estar en su temor Alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Vamos ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que salva? ¿Cuánto tiene que adorar al Señor? Vamos A su nombre, Gloria No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Y no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú En esta reunión En esta reunión tristeza Él ha prometido estar Donde dos o tres en mi nombre estén Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Vamos, adore Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar No es con espada ni con ejército Mas con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Vamos a alabar al Señor Vamos con lo que usted tenga, adore al Señor y diga Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Mas con su santo espíritu Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Mas mira de lejos al antiguo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová es grande Porque Jehová es grande Y nos mira de lejos al antiguo Y quiero que usted se siga gozando En la presencia del Señor A un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Conozco un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder ¡Es! Él me ayudará a vencer Me ayudará a triunfar Jesús se llama Él Puede más que el viento Su gloria es más del mar Su amor nunca deja de ser En Él puedo yo confiar ¡Viva! Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Su amor nunca deja de ser ¡Sí! En Él puedo yo confiar ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Estamos de fiesta con Jesús, sí Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Como corren ríos por todo mi ser Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corren ríos por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como ríos de agua viva que salta hacia arriba El Espíritu Santo se está moviendo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva En mi ser, dígalo Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma Y en mi ser, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva, en mi ser Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Dígalo Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vivió así, porque un día conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vivió así, porque un día conoció a Jesús tu Salvador Vamos, amado hermano, yo sé Que a veces hay tristeza, que a veces hay soledad Pero eso no te tiene que quitar tu momento de alabar Me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene a mí Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder de Dios, ya está aquí El poder de Dios, ya está aquí Que me llene, que me llene a mí Por una bendición, hago mucho con el ángel Por una bendición, yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Dámela Señor, con tu gran poder Dámela Señor, con tu gran poder Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Yo la vine a buscar Y sin ella no me voy Ya la iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi salvador Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi salvador Mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Oye Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios ¡Vamos! Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate Gózate hermano, gózate En la presencia de Dios ¿Cuántos se van a gozar? ¿Cuántos van a alabar al que vive? ¿Cuántos van a adorar al que reina? Tu gozo tiene que depender de lo que él hizo en la cruz del Calvario por ti No por lo que te hace la gente, no por lo que te pasa en el trabajo No por lo que te pasa en casa, tienes que gozarte Con los pies y con la boca, alábalo con las manos, con los pies y con la boca Y verás que la bendición viene y te toca Y verás que... ¡A ver! Te toca, te toca y te toca, te toca Te toca, te toca y te toca, te toca A que tú no sabes lo que está más por paso Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que está más por paso Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó El gozo del Señor, mi fortaleza es 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 Si tienes ese gozo del Señor, mi fortaleza es Si tienes ese gozo, tienes que cantar Si tienes ese gozo, tienes que cantar El gozo del Señor, mi fortaleza es Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Dios va a estar en su templo Alábale que Él vive Dios va a estar en su templo Alábale Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Amén Y a su nombre iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Y a su nombre No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú Y no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre esté Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace hablar Y yo lo siento en mí Y yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar No es con espada Ni con ejército Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu No es con espada Ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y yo lo siento en mí Y esos montes Dígalo Se moverán Vamos con fe Y esos montes Se moverán Más con su Santo Espíritu Me alabará Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es el celso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde Más miran de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es el celso en sus caminos Y él va a atender a aquel que es humilde Santo, seguimos adorando al creador del universo Él es el rey de gloria Santo Corazón Padre Él es el poderoso Vamos iglesia Vamos a derrotar toda fortaleza Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Sin voz y oír a nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Sin voz y oír a nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte de Jehová Celebrando su poder Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oír a nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oír a nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos y oír a nadie lo detendrá Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos oírán Y los oídos de los sordos oírán El poco saltará Con el alba lanzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oír a nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y lo verán Los oídos de los sordos oirán El coco saltará, con el arma danzará La lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el poder Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diciendo de su gloria y majestad Cuando estoy en un pandero danzaré Diciendo de tu pueblo redimido La gloria y a la gloria y majestad La gloria de tu pueblo redimido Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el poder ¡Aleluya! 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 Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡Aleluya! 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 Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡Aleluya! Tu moldeo alegría me ha sumido Con beso y pandero danzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey, dígalo. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey, dígalo. Yo sé, el Señor es mi Rey. El Señor es mi Rey, mi color. El Señor es mi luz, mi Rey. El Señor es mi Rey, que me hace vivir de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, que me hace vivir de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¿Quién vive? Dígalo, vive Cristo. Sabe, amado hermano, que el infierno no lo quiere ver a usted gozoso No lo quiere ver alegre, no lo quiere ver danzando Cante, alaú, adore al Señor El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Santo, cuantos alaban al Señor Amo gloria al que vive Yo quiero que usted se goce Porque grandes cosas El amado ha hecho con nosotros El Señor tiene todo bajo control Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Y ellos verán Los oídos de los zorros Oirán El foco saltará Con el arba danzará La lengua de los nubos cantarán Porque él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Los oídos de los zorros El foco saltará Con el arba danzará La lengua de los nubos cantará Porque él es el poderoso de Israel Sí El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz y oirá Nadie lo detendrá Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Porque es que el Señor No solamente se busca Cuando hay tristeza O alegría Se busca en todo tiempo Dando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De Israel De Israel Y de tu casa también Gracias Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey De tu casa ¡Vamos iglesia! ¡Levántate! ¡Gózate! ¡Danza el Señor! ¡Aleluya! Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Él es el rey Él es el rey De mi casa Y de la tuya también El Señor es el rey 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 Pero también es mi todo El Señor es el rey 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 El creador de los cielos Y mi creador El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Agarre su pandero y póngase a danzar ¡Aleluya! Estal como alegre, cante alabanza, dice el Señor El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey ¡Aleluya! El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar del gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos ¡Aleluya! El que extiende sus brazos El creador de los cielos Él es tu creador Que Dios les bendiga, amados hermanos Gracias a todos por estar acá conmigo ¡Aleluya! ¡Gócese! Recuerde que tiene que tener gozo en su corazón Solo Él Él nos da motivos para estar gozosos Que Dios les bendiga Recuerden apoyar Nuestras páginas, amén, compartiendo Gloria al Señor Dios les bendiga a todos ¡Aleluya!